Y ya están caricando. Y ya están caricando. Y ya están caricando las baterías. Y ya están caricando las baterías. Y ya están caricando las baterías. Y ya está caricando las baterías. Y ya está caricando las baterías. Y ya está caricando las baterías. Ah, está guardado. Descoy. Ah, está guardado.